Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 46 de Doctor Milagro. El doctor Ali, muy conmovido, acaricia el rostro de Betul, secándole sus lágrimas. La niña, muy sorprendida, le dice a Ali que al fin pudo tocarla, pero él le dice que ella fue la que lo tocó primero, ya que le tocó el corazón. Ali, luego, se comunica con el doctor Adil y le dice que no va a llevar a Betul al hospital, y que en esa noche él no será su doctor, sino que, por el contrario, será su hermano mayor, por lo que la cuidará toda la noche en su casa. El doctor Adil, muy emocionado y, orgulloso por Ali, le permite que Betul pase la noche con él, pero le advierte en que la cuide mucho. Al día siguiente, ya en el hospital, Betul le pide disculpas a su hermana mayor por haberse escapado, y le pide que le jure que ella va a estar bien. Su hermana mayor no se muestra enojada, y muy por el contrario, le jura que no le va a pasar nada en la operación, ya que todo saldrá bien. Se dividen en dos grupos los médicos que atenderán la operación de trasplante de intestino de Betul. El primer grupo, que se encargará de extraer el intestino de Cubra, estará formado por el doctor Tanju y el doctor Demir. El siguiente grupo, que se encargará de colocarle el intestino a Betul, estará formado por el doctor Ali, la doctora Ashley y el doctor Ferman. Una vez organizado todo, se da inicio, a la operación, la que comienza con la extracción del intestino de Cubra. Luego, y en simultáneo, continúa la intervención a Betul. Cuando Ali ya tiene el órgano proveniente de Cubra, procede a colocárselo a Betul sin ningún altercado, por lo que culmina la operación sin ningún problema. La primera en despertar después de la operación es Cubra, quien espera ansiosa en ver a su pequeña hermana, pero a la que lastimosamente se le complica su estado de salud, ya que sigue sin despertar, por lo que los doctores no pueden hacer más que sólo esperar su pronta recuperación. Ferman, por su parte, recibe una llamada telefónica por parte de la casa de reposo en donde se encuentra su hermana menor Fatus, por lo que él muy preocupado decide salir inmediatamente hacia allá. Cuando llega se encuentra, con una sorpresa, al ver proyectadas fotografías de ellos dos de hace algunos años, y a Fatus muy contenta, quien le dice que, para ella, él es su mayor héroe, y que todo lo bueno lo tiene gracias a él. Ferman, muy emocionado, le dice que por el contrario, ella es quien lo ha salvado desde siempre. En ese momento aparece Ali junto a Beliz, ya que ellos organizaron esa sorpresa, y le dice a Ferman, que al fin reconoce que él sí crea que en este mundo existan los héroes, pero Ferman le responde, no creo en los héroes, creo en los que creen en los héroes, en los milagros, en la bondad, en personas como tú. Ali al escuchar eso, sale inmediatamente del lugar hacia el hospital, y muy decidido, decide ir a buscar a la doctora Ashley con una rosa en la mano para declararle su amor.